Acuérdate de lo que un día te prometí Estar en ti y en los detalles de tu vida No olvides por favor, no olvides el amor Que creciendo en mí está junto a ti día a día Yo te quise guardar en mis manos Y así, rechazar el dolor Ese que te hace sufrir Recuerdome de sí El amor te esperaba Dejote ser un sueño para convertirse en pura realidad Y ahora que el destino en su camino Nos unió Y la esperanza es un nuevo amanecer Sabrá Dios que te quiero Como a nadie en el mundo Y de este amor profundo Renace de nuevo la felicidad Yo te quise guardar en mis manos Y así, rechazar el dolor Ese que te hace sufrir Recuerdome de sí El amor te esperaba Dejote ser un sueño para convertirse en pura realidad Y el destino en su camino Nos unió Y la esperanza es un nuevo amanecer Sabrá Dios que te quiero Como a nadie en el mundo Y de este amor profundo Renace de nuevo la felicidad Sabrá Dios que te quiero Como a nadie en el mundo Y de este amor profundo Renace de nuevo la felicidad Muchísimas gracias Así empezamos entonces con Acuérdate, un temita mío